Hola, soy Roberto Amagro, bienvenido a este video. Vamos a continuar con el tema de los yushos, los puntos vitales, y ahora quiero mostrarte de la mierda. Les estoy poniendo nombres de fantasía como para que simbolicen ayo. En japonés tienen sus propios nombres, pero diciendo... es todo un drama, yo no hablo con japonés, así que les traté de poner en español, más o menos poniéndole un nombre similar, inventando la propia jerga. Entonces le llamo la niebla, ¿por qué? Francisco, por favor, gracias. Va a venir con un golpe de puño, izquierdo, da la cara, y entra acá. Ahora voy a hacer un golpe con esta parte, se ve, con esto. Se llama Tom Fist, o golpe del puño del dedo, sería la producción aproximada. Cuando viene, bloqueo, y mira cómo está aliñado, y va a entrar directamente a las 100. ¿Ok? Entra a las 100 por acá, digamos que me agarra, puede entrar a las 100 acá. ¿Por qué le digo la niebla? Porque mira, fíjate cómo que sucede, agarra su fuerte, con todas sus fuerzas. Mira. Es como la niebla cuando cae, te dejas de ciega. No te deja ver fácilmente. Al tu golpear en las sienes, produce una especie de ceguez momentánea dentro de la visión y el cuerpo del oponente. Entonces eso hace que se desvaneste. Ahora, depende también con qué cantidad de fuerza tu golpees, porque puedes producir la muerte. Si golpeas demasiado fuerte, puedes hundir los paritales en esta parte de aquí, y producir la muerte. ¿Ok? Así que ten mucho cuidado. Úsalo solo cuando tu vida esté en peligro. Cuando sea cuestión de vida o muerte. ¿Ok? Puedes usarlo cuando te agarran. En el caso de las mujeres, les quieren agarrar los senos, entonces golpeas. ¡Pum! ¿Ok? En el caso de los hombres, digamos que te quieren golpear, tu bloqueas. ¡Pum! Rápidamente. El éxito de la defensa personal es anticipar el movimiento del oponente. Tomar ventaja de posicionarte físicamente y mentalmente antes que él. Digamos que él tiene que golpe de puño. ¡Pum! A ver si ya estoy aquí. Cuando viene su siguiente golpe. ¡Pum! Antes de que llegues. Si te fijas, puedes hacerlo en cámara lenta. Despacio. Uno. ¡Pum! Dos. Hasta ahí llegó su ataque. Ni siquiera continúa ahí. y quieres seguir hacia mí. Ve hacia mí. ¡Pum! Yo regreso y hacia abajo. ¡Pum! 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 Busco el Kyushu que vimos en los primeros videos. También puedo llegar acá. ¡Pum! Y entro acá. ¡Pum! 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 Eso. Hay diferentes armas naturales con las que puedo llegar a los Kyushu. Usualmente son las que tienen punta las que tienen mayor efecto sobre Kyushu. Yo puedo golpear aquí así. Mira. ¿Ve? No tiene mucho efecto. ¡Pum! 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 Sucede eso. Lo hago más suave. ¡Pum! ¡Pum! ¿Ve? Produce ahí. ¡Pum! ¡Pum! No es lo mismo recibir un golpe de puño aquí que recibir un golpe penetrante en Tom Fist o Tom Cross o pulgar penetrante o golpe con el puño del pulgar en el Kyushu o en el punto vital que lanzar un golpe así. No es el mismo efecto. No es el mismo efecto. Igual cuando te duermes aquí en el pecho. Mira. Te pones fuerte. ¡Pum! 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 Es la violencia. Entonces los Kyushu somos justamente para eso. Por eso los divertimos tanto. Gracias Francisco. Así que no te olvides, disfrútalo, practícalo y mantente entrenando siempre.